¿Te gustaría que esa persona te persiguiera? Es más, ¿te rogara en algún momento de tu vida? Pues es posible, pero no debes de estar ignorando a esa persona para que te ruegue. Se dice mucho el no, aléjate y vendrá. Mira, alejarte de alguien a quien no le importas normalmente hace que sigas sin importarle. ¿Para qué vas a hacer eso cuando puedes enamorar y hacer que te ruegue? Si quieres que esa persona en la que estás pensando ruegue por ti, sigue estos sencillos y fáciles pasos. Número 1. Créete importante. A nadie le gustan las personas inseguras porque son una carga, queramos o no. Y se puede deber a un hijo como una carga o un hermano pequeño, pero no con quien quieres compartir tu vida, con quien se supone que debes ser un compañero de vida. Nos sentimos atraídos por aquellas personas que son seguras de sí mismas porque nos hacen sentir que a su lado todo es más fácil. Nos sentimos muy atraídos por personas que las ves y todo parece fácil. Siempre parecen inmersos en grandes proyectos o todo lo que hacen parece importante. No porque lo sea, sino porque ellos lo ven así, lo viven así. Y eso nos hace sentir importantes a nosotros al compartir nuestro tiempo con este tipo de personas, solamente por parecer o más bien ser seguras. Una persona insegura, en cambio, vive rodeada de miedos. No se cree suficiente, habla y actúa como que no es suficiente. Y al final se convierte en la realidad de sus propios pensamientos, que no es suficiente para los demás. Las cosas importantes son subjetivas, depende de cómo la persona las ve. Y cómo tú te ves es, al fin y al cabo, cómo a ti te ven. Creerte importante hace sentir a los demás importantes cuando están contigo. Creerte importante cambia completamente la forma de relacionarte en el amor y con el mundo. Ya no es que te acepten o te quieran, sino que tú eres quien acepta o no y quiere o no a los demás en su vida. Tú tomas el control cuando te conviertes y te sientes una persona importante. Ser una persona importante es elegir con quién quieres y no quieres estar. No se trata de que a partir de ahora todo te va a salir bien. Se trata de priorizar, aceptar y desechar lo que no te convenga. Porque tú eres importante. Tú eres quien elige. Una de las actitudes más seductoras, atractoras y que enamoran al instante, en cuanto ves a una persona, es la seguridad. Una persona que tiene claro dónde pisa y qué hace. Que la ves y tiene montones de cosas interesantes que contarte. No porque lo que cuente sea interesante en sí, sino porque para la otra persona es importante. Y eso es lo que le hace interesante, al confiar en todo lo que dice y hace. Confiar en ti mismo significa vivir sin miedos ni prejuicios. No preguntar, sino hablar. No pedir permiso, sino perdón si hace falta. Creerte importante es dejar de vivir a la sombra de los demás, esperando que alguien se apiade de ti y se enamore para ser tú quien tiene a los demás viviendo bajo su sombra. Y de quien esperan un sí con la mayor ilusión del mundo. Querido amigo o querida amiga, creerte importante te pone a ti en el centro de todo. Te pone a ti como el elector o la que elige. Número 2. Vuelvete independiente. Si vas desesperado o desesperada para que te correspondan, nadie va a querer estar contigo. No queremos una historia de amor donde la persona nos ruega que la queramos, porque nadie más la quiere. Nadie quiere que se enamoren de él o de ella. Porque todos se quieren enamorar. Nadie se enamorará nunca de un desesperado o una desesperada, porque representa todo lo malo del amor. La desesperación es de personas que en verdad no aman, solo buscan rellenar vacíos de su propia existencia. Un desesperado realmente no te quiere a ti, sino que le da igual que sea esa persona u otra con tal de rellenar ese vacío. Si te elige a ti es porque contigo llena un vacío. No le valdrá cualquiera, sino cualquier otro que rellene ese vacío. Y tiene que ser esa persona por la que se obsesionan. Pero no aman realmente a la persona en sí, sino que necesitan estar con la imagen que se han creado en su mente de esa persona para llenar ese hueco vacío que les falta y hace que vivan desesperados suspirando por alguien. El amor no es desesperación, es una lección sensata, una lección basada en el respeto mutuo, en el cual si no te corresponde, no rascas, no te agachas y miras ahí con cara de retrasado para otro lado. El problema de alguien que va desesperado por la vida es que le vale todo con tal de seguir ahí y traga con todo con tal de seguir ahí. Es el significado mismo de la palabra desamor. Y el desesperado o la desesperada siempre está inmensa en relaciones donde le da igual que le quieran o no mientras le dejen estar ahí, aunque sea de vez en cuando. El desesperado no ama, busca que se apiaden de él, por eso siempre está en relaciones donde no se le quiere, por eso es una persona desesperada. Tienes que ser capaz de tener independencia emocional, poner en orden tu vida. No es normal estar rogando por amor e ir con desesperación. El amor no se basa en eso, se basa en tener tu vida, estar tranquilo con tu vida, tener un propósito de vida. Y desde esa independencia total y absoluta, conocer a otra persona e integrarla en tu vida, si se lo merece y si no, que la revierten, hombre. Porque hay más personas que peces en el mar. Pero cuando te empeñas en que alguien que no te quiere, te quiera, ahí a la fuerza, cuando permites que se te humille, que no conteste tus mensajes, que no te priorice y le das igual, y encima a ti también te da igual mientras te deje estar ahí, es imposible que desde esa desesperación se te pueda amar. Porque no invitas precisamente a que te amen, sino a que te desprecien y te utilicen. Para que esto no te pase nunca y enamores siempre a quien te propongas, nos puedes contratar, analizamos tu caso y te ayudamos personalizadamente a enamorar a esa persona. Nos puedes contratar en verdaderaseduccion.com, en el apartado coach. En el apartado de coach te recomiendo nuestro bono mensual, porque estamos contigo 4 semanas ayudándote. Sigamos, ten actitud de cero cuidado. El tipo de persona que te da toda su atención no es el tipo de persona con la que te gustaría pasar la vida. A ti te gustaría pasar la vida precisamente con la persona que no te presta toda su atención. La persona por la que te tienes que esforzar porque cuando la consigues o lo consigues es mucho más satisfactorio. Cuando te enamoras y buscas gustarle a alguien no eres tú, porque vas con cuidado, pretendes decir solo cosas que le gusten y en general ese exceso de cuidado que quieres tener para no caerle mal, no molestar y enamorarle, eso logra justo lo contrario. Que cuanto más te preocupas por él o por ella, menos te valora, porque estás impidiendo a la otra persona esforzarse por ti. Si le facilitas todo a alguien y no tiene que esforzarse, no va a valorar nada de lo que haces. Las personas valoran aquello que les cuesta, no lo que se les regala. Tienes que costarle, no facilitarle todo. Tienes que dejarle en visto para que valore tu tiempo. Quedar poco para que esté esperando con ganas volver a verte. Ir poco a poco para que se vaya enamorando de ti. Haz que las cosas contigo le supongan un esfuerzo y le cuesten. Y para ello no debes ir desesperado. Porque una persona desesperada lo quiere todo ya y acelera todo para que pase lo antes posible. Por lo tanto, el desesperado hace que no haya esperas y la otra persona siente que no se gana nada y no descubre nada. Porque no le das ni tiempo a descubrir, le obligas a descubrirte con tu desesperación. Por eso la persona termina cansada, aburrida y tolerándote porque eres fácil, pero no valorándote. Ahí es cuando te quedas con una persona a la que le dejan los mensajes en visto. Le responden de vez en cuando y no se comprometen contigo porque no le supones ningún esfuerzo. Para que se enamoren de ti debe haber un proceso y un esfuerzo detrás. Si no lo hay, no te puede valorar ni se puede enamorar. Así que no trates de acelerar las cosas por tu ansiedad. No trates a esa persona como si fuera de porcelana. Simplemente relaja, calma, bájale a la intensidad y sé más tú. No dejes de hacer las cosas que haces. No dejes de decir lo que piensas. Trátale sin cuidado, ni más ni menos. Como tratarías a cualquier otra persona. Déjale descubrir tu verdadera personalidad con sus pros y sus contras. Porque cuanto más trates de gustarle y cuanto más te esfuerces en ello, menos te valorará y menos le gustarás. Cuarto, jódele. Sí, sí, te sorprende, ¿verdad? El amor actualmente debe saber que consiste en eso. En joder a la otra persona. En hacerle la cabeza un lío. En que no tenga nada claro de ti. Y en que suspire a cada rato por ti. En cambio, si vas a alguien y le declaras tu amor, no tardará ni un segundo en decidir que nunca va a estar contigo. Pero si le jodes, sí. Si le llamas para quedar y luego te olvidas. Si le dejas en visto. Si conectas increíble con esa persona y luego vas perdiendo el interés. Entonces, sí. Entonces va a poner todo su empeño, ganas y fuerzas en conquistarte. Es muy triste, pero el 90% de las relaciones actuales funcionan así. Una técnica enormemente efectiva que seguramente ya han aplicado contigo y ha funcionado es conectar contigo y retirarse. Esto consiste en cuando alguien conecta muy bien contigo, sientes que es especial y antes de llegar al punto de tranquilidad, donde dices, venga, esto está hecho, ahora seremos una relación estable. Estamos ya casi ahí. Pues justo antes de esto, la otra persona pierde el interés. Progresivamente. Y tú te vuelves loco. No sabes qué pasa, pero quieres eso que estabas esperando a punto de conseguir. Aunque en otras ocasiones fueras tú quien al llegar a ese punto perdía el interés. Porque entre otras cosas ya sabías lo que venía. La estabilidad. La relación. Y esta técnica que te digo es súper efectiva. Conectar de verdad con alguien. Compartir vuestros sueños, ilusiones. Conversar a todas horas. Y cuando ya está todo claro y hecho, perder progresivamente el interés. Hazlo. Hazlo y ya verás cómo te persigue. Nunca falla. Cinco. Juega para ganar. Si quieres que una persona, y con esto tenemos que ser muy realistas. Si quieres que una persona que no quiere estar contigo, que no está enamorada de ti, lo esté, mira, nunca lo vas a conseguir con buenas reacciones y buenos modales. Diciéndole que le amas y esperando que te ame. Eso no va a suceder nunca. Esto se trata de saber en qué consiste el amor actual. De jugar para ganar. De jugar al juego. Cuando ya estás viendo de qué palo va la historia. Que si no se compromete. Que si te dejan visto. Que si ahora va. Que si ahora viene. Cuando te hacen eso, hay que jugar. O juegas o te largas. Pero no estés ahí para que te utilicen y se rían de ti. Juega para ganar. ¿Cómo lo haces? Sigue mi canal. Conoce las técnicas de seducción. Cómo funciona el amor. Qué es lo que hace que alguien se enamore o huya de ti. Tienes que entender cómo funciona este juego. Que se trata de la psicología del amor. Al igual que se puede aprender a construir un coche con los conocimientos correctos. Cuando hace 200 años era absolutamente imposible que el ser humano construyera una máquina capaz de ir a más de 300 kilómetros por hora. Aquí ocurre lo mismo. Con los conocimientos adecuados puedes hacer que cualquier persona que te propongas se enamore de ti. Pero para eso debes jugar para ganar. Todo esto para recuperar el amor de alguien. Para enamorar. Lo tienes todo estructurado y paso a paso en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Que puedes comprar en verdaderaseduccion.com En el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Dura 8 horas. Espero que te haya encantado el vídeo. Y no olvides suscribirte. Que sigue hoy. Te Askame la culpa. T10 o'clock. T20 o'clock. Todo este año. T15 o'clock.